New colonists have arrived Las reparaciones se efectúan mal O no se efectúan porque no tengo metales He traído metales de la tierra Es súper caro Cuando aquí tengo metales No puedo Hay humanos sacando metales Pero no es suficiente Y de hecho Cada vez que vienen humanos de la tierra Otros se van Eso es lo que está ocurriendo No hay agua Ah vale, tengo una cúpula aquí que no tiene servicio Esta cúpula la hice para que saquen De aquí Metales, vamos a traernos unos Veólogos Perfecto, este está bien Vale, vamos a hacerles llegar entonces Oxígeno Es que no tengo metales Este me debería de sacar agua de aquí Y traerla aquí Esa es otra, que no tengo agua Si no, he tenido esta Pero tengo esta que ya tiene 2.000 litros Muy poco Y esta que le queda 9.000 Y la estoy llevando de aquí a aquí Pero me falta esta que acabo de conseguir Y hay dos, ah, aquí hay dos Vale, pues lo vamos a sacar de aquí Y lo vamos a llevar hasta allá Será por medio de túneles Tal cual como dice aquí Tal cual como dice allí Pero me hace falta que estos trabajen Y no están trabajando, venga Trabajen ahí Tengo que traer metales Y como dije no tengo ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Estos aéreos deberían de ir trabajando No sé qué velocidad estoy Hasta a velocidad rápida Vale, venga, 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 vamos Hay que hacer también La parte de oxígeno Milestone achieved Cinco loros Pero otros se han ido Otros se han ido Y eso es muy grave Vale, vamos a ponerlo del oxígeno Y aprovechar las tuberías Que voy a traer de agua Ponemos aquí un par de moxis No, habría que hacer más moxis, ¿no? Así para que baje Pero esto es metal Eso es metal Y, eh Quizás solamente un par de depósitos Este lo voy a quitar de aquí Voy a ponerlo más cerca Para evitar Ahí Para evitar Gastar más en tubería El problema, como dije, es que no tenemos Bueno, esto ya está apuntado Pero lo que no tenemos es electricidad Me faltan metales Pero a tope, a tope, a tope A ver ¿Cómo está aquí esto? Ah, he tenido que construir esto Porque aquí había metales Se había estrellado una cantidad de meteoritos Y bueno, los saqué todos Lo que pude Estos son pasajeros Vale, pues estos pasajeros Nos vamos a tener que poner Ah, tengo aquí la cúpula esta Que me está produciendo No los puedo meter ahí Está produciendo bastantes metales raros Vale, vamos a traerlos para acá Venga, vamos a aterrizar aquí Necesito que me lleven los metales para el otro Pero claro, tienen que reparar cosas Para que estos vivan Solo que allá voy a sacar metales Aquí está Aquí estoy en esta cúpula Es por los metales Aquí hay metales Y este no llego Pero Aquí voy a traer solo geólogos, creo Vamos a poner otro edificio Nuevos colonistas han llegado O ponemos uno de estos Va a estar difícil, va a estar muy difícil Va a estar muy difícil la construcción de todo Este termina de no construirse Y este no quiero que se me descargue Vamos a traer este drone para acá Es que alargar el cable de electricidad Hasta aquí Ah, no, este ya está produciendo electricidad Ah, qué bueno Vente a cargar aquí Cárgate ahí Este está trabajando Pero este todavía no Tengo que poner dos Dos controladores de drones Hasta no le llegan las necesidades Es decir que aquí Hay que poner No se contactan, ¿no? Por un poquitito nada más Bueno, así vamos Este le falta todo lo que es tubería Esto ya no se ha desmontado Porque no tengo metales Y no quiero traer de la tierra metales Vamos a ver si estos ya se ubicaron Los nuevos ya están aquí Vale, estamos produciendo Polímeros Poco, ¿ah? Polímeros tampoco es que estamos produciendo mucho Polímeros Tampoco es que estamos produciendo mucho polímeros Metales Tengo nueve Eso es una borrada Ahora que tengo polímeros electrónica Que no los estoy trayendo en la tierra Mi problema ahora es metales Siempre tengo un problema Y esta agua va a dar problemas 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 Ya Porque no tengo donde dejar la basura La tecnología de la basura Es decir, hay una tecnología Que te permite convertir esto en hormigón Y eso es lo que yo quiero Mira, doce pasajeros más Estos son doce geólogos Esto quería traerlos aquí Y no puedo Y no puedo Hay que aterrizar ya Venga, aquí pues que hay geólogos Aquí pueden trabajar los geólogos Así A ver si se meten aquí más geólogos Saca metales de aquí pues Que esta se está montada Necesito un par de cúpulas Para sacar este tipo de material De metal Bueno, metales raros Tengo 25 dentro de la O sea, en Marte Y en las naves tengo Mira, 13 más 3 O sea, tengo bastantes para entregar Ok, ¿Dónde van a ir estos colonios? Colonios ¿Dónde van a ir? Aquí van Vale, vale, vale Allí A trabajar Esta, a tope Necesito hacer más No es suficiente, ¿eh? Mi consumo pasa de los Mi consumo es 16 16 Tengo los 4 Tengo los 4 Tengo los 4 Transbordadores aquí Este está por salir Sector Scanned Anomaly found 18 Ah, mira, anomalías también Perfecto Vale, pues por allí estuve Uy, este me tiene electricidad Vamos a ponerlo a cargar Rápido Rápido que va a morir Este muere, ¿eh? No sé si llega Vale, pues este que están aquí Son metales Lo vamos a ir a recoger, claro está Este lo he puesto a cargar, vale Vamos a ir aquí a buscar metales Estos Son los únicos que me quedan así Sueltos No quisiera traer más metales en la tierra Porque me voy a quedar sin dinero Quiero 7 mil millones Y traerme, tampoco me deja traerme mucho Me deja traer, creo que son 80 toneladas O 80 unidades No hay mucho Vamos a recoger este Metales, que haya caído algún meteorito por aquí o algo Espera, tengo hasta 6 Vamos a poner estos también aquí Sigo escaneando así a ojo A ver si veo algún Algún de metal Oh, ¿cuál? Vale, espera, está llegando Ok Espera, está llegando Perfecto Aquí hay polímeros Metales raros Metales, pero en Bajo tierra En cuanto a tecnologías Pues Este me gustaría Este es el Ah, no ¿Cuál es? Ah, mira, este es batería Grande, ¿eh? Grande, grande, grande Vale, ahora se está haciendo la robótica Que sería ¿Dónde está el uno? Este Ah, para hacer Pisa de maquinaria Bueno, señora, así estamos No está fácil La sostenibilidad Sostenibilidad Más que todo por lo del agua Y por lo de los metales En esta vez no me vino tan fácil el mapa Sin embargo, es un reto bonito de cumplir Vamos a intentar cumplirlo Me faltaría poner metales aquí Vale, a ver si ya los ha recogido Los metales Está en camino Está en camino Este está aquí Vamos por este a cargar un poco Y Este que tiene que recoger Ah, este está listo para salir, ¿no? Perfecto, adiós De repente lo traigo con metales de la tierra Es que necesito muchos metales Son muchos los que necesito Y este se está cargando, ¿no? Perfecto Perfecto Nos vamos a mandar este para acá Y de aquí a que baje Entonces, para hacer eso Lo ponemos aquí a que cargue Vale, esta investigación está hecha Así que vamos a poner Extractores propulsados Mejora la extracción Mientras la construcción tenga combustible Y este Y este Instituto de Centro Marciano Ellos se preparan aquí ¿Y esto qué es? Medicina Microgravitatoria Torre Centro Médicos Y esto es lo de los Stirlings Pues... Vamos con este El extractor Este ya extrajo, ¿no? Está en eso Son 18 La situación de verdad Que está muy, muy complicada Pero los vamos a traer aquí Para... Vale, 16 Vamos a traerlo aquí A ver si este lo ponemos a trabajar Y esto de aquí No me hace falta Solo con unir esto Esto es la electricidad me refiero Luego del agüita Sí, hay que llevarla Es que no tengo metales 22 Y luego todo lo que son reparaciones Es complicado Es muy complicado Está sacando más ¿No? 7.7 Sigo ahí 7.7 Estos están cargados Necesito vender 22 32 42 Metales raros Perfecto Perfecto Vamos a meterlos todos Y esta porquería Pues... Esta basura Espacial Pues... Aquí donde está el agua Mira... Uno que se va a querer ir seguramente Si... Tengo médicos Tengo médicos Tengo médicos aquí Y... Los médicos están con dos turnos Bueno... Estoy produciendo electrónica Estoy produciendo electrónica Estoy produciendo electrónica Estoy produciendo electrónica A ver... Que antes no la producía Si... Estoy produciendo cuatro Mira... Estoy produciendo más de electrónica Menos de maquinaria O sea... De lo que necesito Y polímeros Muchísimo más O sea que... Me... Maquinaria Me hace falta Piezas de maquinaria Para el mantenimiento De las... Mira esto Mírame esto Solo necesitan metales Vale... Ya lo he traído por acá Ya viene Necesito muchos metales Este no tiene oxígeno Pero está vacío Este de aquí Vamos a quitarlo Que no me interesa tenerlos Aquí en la barra Ok... Este que se ponga a trabajar aquí Para ver si le damos Electricidad a este Bueno... Este no le damos electricidad Sí... Habría que poner un cablecito Hasta aquí Vamos a... A por esto como prioridad Porque si sacamos el agua de aquí Ya podemos... Eh... Sacar oxígeno Y luego traerlos A sacar... Más metales A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Este que hace... Este que hace... Viene a buscar metales... Se lo lleva... ¿A dónde se lo lleva? ¿A dónde se lo lleva? Claro... Se lo lleva a donde más se necesita Lógicamente... Creo yo... A ver... 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 Dos allí... Y dos entrando... Aquí quizás... Dos de agua... Así... Y... Tuberías... Que todavía no suele hacer... Suele ser cuando venga de... Cuando venga los metales... Uh... Cuántos metales vamos a necesitar... ¿Tienes escuchando aonton? Se suelo tener aours. ¡Yo tu hostia, Jaime! Y me siento bien hoy... ¿Sabes por qué? Pues que tengo los mejores es riesgos que necesito... Yo pido una buena música... Música que toca nuestras grasas... Música que そuje tus sentimientos de uno interior... ¿Por qué no nos propias como te sientes cuando escuchas? Deja Catalame隊... Derele una letra... Digamos un schreiben... Queremos ¿Cómo vas a sentir? Entonces... Escucha esto... Muy bueno, ese va a ser el trabajo Y para eso necesitamos Muchísimos metales Que no los tengo Así que Este vamos a apagarlo Porque no lo estamos utilizando La cúpula la vamos a apagar Porque no lo estamos utilizando Nano remote constructores Perfecto Y cuáles son los nano remote constructores Vale, pues tengo todos sin colomba Eso quiere decir que este está listo Tiene batería, ahí va abajo Sí, vamos, aquí va Vamos a ponerlo aquí a cargar Que tiene electricidad A ver, electricidad Vale Como dije, hay problemas Tu ponte está a cargar Este está apagado Perfecto La batería es que carguen Y esperar Esperar, señores A que pase algo Pase algún milagro 12, 26, 13 Un milagro con metales Milagro con metales Es que no tengo Mira, aquí cayeron muchos meteoritos Y aproveché de sacar Y aproveché de sacar Todo lo que había ahí No sé si en el que va Es que he visto así a ojo después Y este viene con batería Perfecto Saca esto de una vez Y bueno, ¿qué me aconsejáis? Mira esto, se van a faltar metales Traer uno ya de metales Solo me fallo Para mantenimiento Solo metales Imagínate tú El dineral que me he gastado Lo mejor que encuentro me gasté 800 mil 800 millón Eh, un planeta donde tengo metales Que puedo sacarlos Esto de aquí No está La cúpula No está de aquí Aquí habría que hacer otra cúpula Para sacar más Y esta de aquí Está sacando poco Eso ¿Cómo puedo hacer para que saque más? A ver Esta solo tiene 600 600 600 me quedan O sea que no es que Cerebro positrónico Vale, te sigue buscando Perfecto Había otro aquí Este de aquí Ahora que te ve electricidad Me gustaría un color Se llama metales De verdad Necesitamos muchísimo Lo que sobre Va para allá Es que de metales Tenemos A ver 6 ¿Quién se viene para acá? Yo creo que se viene para acá Bueno, quédate ahí Vale Este ¿Cuánto tenemos? 6 Van a ver cúpulas Que no tengan electricidad Eso es malo O que no tengan oxígeno Por culpa de la Mira, esto es oxígeno Está parado el oxígeno Bueno Este sí Voy a pararlo aquí Este coer Habrá que pararlo por aquí También la tecnología También la tecnología De la basura Ya, ya voy a pararlo Anomaly Analyzed Vamos a cargarlo Uy, vamos a ver esto ¿Ves? Se está llenando Con todo lo que estoy descubriendo ahora Y esto es el cerebro Concierto que permite una creación de vida Reports Interesante, ¿eh? Bueno, la cúpula ovalada para mí era una prioridad Porque de ahí sacamos Bueno, todavía no tengo Que falta poner más edificios Pero de aquí sacamos Ay, mira Se ha parado De aquí sacamos estos Estos metales Yo estoy vendiéndolos O sea, gracias a Jesús Estoy trayendo De la tierra metales 13, 27, 14 O sea, está casi a tope Sector scanned Anomaly found Lo metí así Ah, este peté no fue repostado Para el viaje Ah, vale, bueno Pero falta Este sí Este sí está repostado Se puede ir Y este le falta descargar Las manzanas Vamos a esperar que termine No está bien Que los pongamos tan cerca Pero bueno Como quería descargarlos Aquí los humanos Pues no está muy bien Que estén tan unidos Afinamos que ellos tienen Un Un perímetro En el cual los bots Que ellos traen Pueden trabajar O permite ellos Manejar los bots Y este pues está muy unido No hace falta Debo haberlo puesto Un poquito más separado Pero bueno Falta de Con la falta que tengo Y de aquí vienen los metales Ya Este está cargado Perfecto Vente para acá Y luego me falta este Ah, mira Aquí hay metales Ey Por aquí hay metales Uh, vente para acá Uy, ve ahí Roturas ahí Estos no los había visto yo Estos no los había visto yo Y estos me los analizó Pues yo no los vi Y aquí que hay Y poco a poco me queda poco por descubrir Ay, solo me faltan los metales Y la gente Empiezo ya A mantenerlos Pero metales Mucho Voy a dejarlos aquí Señores Voy a dejarlos aquí Los metales Y los drones aéreos Y los drones aéreos Se encargarán de moverlos Donde más se necesite Anomaly Analyzed There's more to the Baron ¿Qué le da este? Esa impresión de automóvil De astromóvil ¿Y esto? Repulsor Y la cantidad de mercancía De los 0,23 Qué bueno, ¿eh? ¿Se van, ves? Esto es un problema Se me va Este está vacío Y se puede ir a tope Con los metales Qué bueno 30 a 25 Son 750 O sea que uno de esos Me da casi para traer Un cohete lleno De metales Por eso que te digo Que los metales raros Me están dando a mí Pero La cantidad 500 Que me queda ¿No? Y 400 Bueno, está bien Está bien Me hace falta conseguir Más yacimientos Ok, viste que me vienen Y luego así Las manzanas Que tiene Voy a traer otro Otro de metal Claro Lógicamente Otro de metal Oh no Miene un meteorito Pero ese meteorito Si dejamos el video Ok Y me pongo Yo a trabajar un poco Incógnito Para tratar de ¿Qué hago? Porque esto es hacer Mucha magia Tengo que hacer Mucha magia Y despistarlo un poco Como los políticos Y no Mira, ya viene Donde está Necesito Engañarlos Research complete Anomaly Analyzed Perfecto La oración Está lista la oración Y este es para que se limpien solo Como veis Ya no lo tengo Normal play Sino porque Como no tengo metales Para que veáis Un sufrimiento es feo Y se está yendo gente A la tierra Eso sí que me está poniendo Bastante mal Pero bueno Son cosas que pasan ¿Cómo vamos con esto? Estamos produciendo Mucho polímero Electrónica es más De lo que necesito Maquinaria Necesito para Para las piezas de maquinaria Que no están trabajando A este le falta electrónica No, a este está bien Es este Este le falta A este le falta metales Vamos a repararlo A ver Este está listo Sácame estos metales Fíjate que he sacado 30 metales Y si pido eso de la tierra Mucho Dele 80 metales Son 800 Se da una burrada 350 por un coheto Y por este le van a dar más Vamos a traer este ya De hecho ya Tráemelo con metales Creo que tengo otro cohete Tráemelo Tráemelo que lo necesito Para mantenimiento Y que la gente No se vaya tan rápido Si se me da geólogo E ingeniero Pues es un problema Es un problema Bueno, venga Sácame metales Este aquí Prepármelo Estoy aquí con la de la basura Que gracioso Venos trabajar rápido Ok Tengo los metales Y nos vamos para arriba Es que si pudiese sacar Estos metales De aquí Fuera ideal Por eso quiero Esmerarme En construir esto Y los metales Que vienen de la tierra Que se encarguen De esta parte de aquí Parece que no hay fallos O no tantos Estos de aquí Son importantísimos De limpiar Alex Estos son importantes Ahora que viene otro cohete Con metales Bueno, vienen dos De 160 Vale, este no se está cargando Con metales raros Porque Me queda doce ahí Nada más Y este lo tengo prohibido Que se vaya solo Y este Todavía le falta Bueno, así vamos Mira toda la basura Sector scanned Resources are low Aquí puedo poner basura Sí Ya, ya sé que no tengo metales Si me lo dicen Ok Ahí basura Vamos a ver Como estamos de ahí Funding received Anomaly found Perfecto Donde Vale Vale ¡Ah! El metalito que cayó aquí Me dio metales Porque a veces te da metales No Dios, no está ganado El don Vale Voy a entrar acá Uh, este se ve yo Ah, mira Esto me ha pasado varias veces La tormenta de arena Me lo talla Está cargado Que es lo peor Nos vamos a esperar Que pase la tormenta Y le mandamos a este Este nos repara Pero es que esta tormenta Me lo doy Y me dañó de dos Me dio el modo cargado De metales Y me los dañó Y los drones pequeñitos también Mira como lo ha dejado Pero bueno Se puede reparar Venga para acá Pero no me dañe esta también Y como sabéis Viene el desastre meteorito Vamos a adelantar Hasta el desastre meteorito Vale Ya me viene el desastre Que debe estar por llegar Y no sé dónde va a caer Uy, me asusté Porque hay algo aquí Tormenta Y va a durar Hasta un sol Y una hora A ver si veo Aquí Bueno Menos más que no es cerca Lo malo es que esto Va a dar metales Pero me va a caer lejos Me gustaría que me lo hicieran Por aquí Qué pena Bueno Ojalá que no me caiga Ninguno de los sitios Donde tengo poblado Bueno Está rápido De ir rápido Segunda velocidad Vamos de velocidad De ir rápido Para que no nos No perdernos de nada Sigue cayendo aquí En las montañas A ver si no me hace daño Puede ser alguno Que caiga afuera Este que no se me descargue Aquí El último día Qué pena En esta tercera temporada Pero bueno Vamos a ver si No se va a ningún otro Miembro Tengo 116 No tengo tantos Como dije Voy a ir poco a poco El único problema Que tengo Este está listo No sé por qué Tiene 40 de gasolina Este Este tiene 60 ¿No? Ah 40 ¿Y por qué bajó? No sé por qué Bajó Anomaly found Anomaly found Mira De una esteroide Que cayó Bueno Van a estar varios Incluso metales Parece que consigamos Por aquí Aquí metales Mira Están dejando Algunos metales Polímeros Cositas interesantes Se cae dentro No me he metido Bueno Luego Luego investigaré Pero está cayendo La tormenta Menos mal que Un poco retirado De nosotros Esta nave Está casi lista Porque tiene Tope de mayonesa De manzana Vamos a sacar Las manzanas De ahí Venga Vamos a poner Esto aquí Y otro de manzanas Aquí A ver si este lo cubre Aquí Vamos Saca todo Y vamos a traer Otra nave Otra nave Con petales No me gusta Que pueda yo Establecerme 5 mil millones Todavía es dinero Todavía es dinero Y esto se está llevando 24 Ya tiene uno cargado Vale Se va a escalar Otro sector Siguen cayendo Pues aquí ya tenemos 13 metales Siguen cayendo Y menos mal Que no me están Ocasionando mucho daño Este lo reparo Por cierto Se me olvidó Vale Este yo lo reparo Lo tengo acá Descarga aquí ¿Vale? ¿Electrónicas? ¿O qué electrónica? No, no, no Ah, ahí hay electrónica Vale, vale No, no Tú descarga Aquí Ok Y tú Vete para arriba Para trabajar Esa electrónica Ok Este Este está listo No Este lo que le falta Esta es las manzanas Vale, sigo la tormenta Y quedan 4 horas Uy Y el pedazo de peñuzco Que he dejado ahí 9 13 Lo raro es que ha sido como Solo, ¿no? Ese asteroide Ese meteorito Ha ido solo allí Están todos aquí Concentrados 23 ¿Ve? ¿Y dónde me lo deja? Por aquí, ¿no? Vale Bueno, yo creo que Con lo que viene De metales De la tierra Y lo que está aquí Creo que todo esto Va a funcionar De hecho El oxígeno ya está funcionando Y de metales Tengo 160 Ya no traigo más Por ahora Por ahora Este ha dejado aquí unos Los voy a poner aquí Que se recargue Y este está bien Hay una sola aquí Que no llegan Los drones Este es el mismo Vale Tengo que lanzarlos todavía Ha pasado la tormenta Señores Ha pasado la tormenta Pues como dije Que iba a dejarlo hasta aquí Lo voy a dejarlo hasta aquí Voy a dedicarme yo A un poco Fuera de grabación A irlos subiendo Y bueno Y buscar estos Hay colonistas Sí, tal vez a mí Todos los Los colonos se quieren ir No se vayan Por favor Necesito metales Para hacer aquí Una planta eléctrica Como la tengo aquí Y desde aquí Ir avanzando Ok Como de este lado Bueno señores Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Uy Este me faltaba Tubería Y Pues nos vemos En un próximo Vídeo Gracias por tu tiempo Y hasta el próximo Besito Cuídate Chao Chau 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 ¡Gracias!